Oshinoko terminó sus emisiones hace unas semanas, no sin antes anunciar su segunda temporada, de la cual no hay mucha información más allá de la confirmación de la misma, pero al menos al momento de grabar y escribir esto, la serie no termina emisiones con respecto a su doblaje, en inglés. Y es que el paso de esta serie en ese idioma ha sido un tanto extraño e incluso medio trágico. Esto porque uno de los principales temas que tocó Oshinoko durante una parte de los capítulos habla del acoso que puede recibir a alguien al ser una figura pública y todos los problemas que esto podría tener para la persona que está recibiendo toda esa retroalimentación o comentarios. Consecuencias las cuales parece que le entraron por un oído a la gente y le salieron por el otro, porque no es como que hayan hecho demasiado caso, por lo que en este video hablaremos del caso del doblaje de Oshinoko, no solo de su versión en inglés sino también de algunos otros. Sin nada más aclarar, empecemos. Como supongo que lo que más nos interesa a todos es el tema del doblaje latino u otros doblajes que no sean específicamente el inglés, ¿puede existir un doblaje latino de Oshinoko? Pues mi respuesta inmediata es que no. Este anime se encuentra en High Dive, una plataforma propiedad de Sentai, los cuales tienen un grave problema al no tener presencia en más territorios más allá de Estados Unidos. En la TAM estamos un tanto entre la espada y la pared, más que nada porque vemos empaquetados con Norteamérica, además de que desde que Sentai fue comprada por AMC, pues es medio imposible que quieran compartir sus cosas, ya que en su momento le quitaron sus cosas a Crunchyroll y también a Netflix. High Dive sí hizo doblaje de algunas series en el pasado, y estos probablemente los hayas visto en Netflix, doblando cosas como Parasite, Dan Manchi y Food Wars, pero lejos de esos esfuerzos, tienen años que no hacen un doblaje latino de sus series. Probablemente hayas escuchado hace unas semanas que animes como Urusei Yatsura y otros más podrían llegar a Netflix, y en efecto, estos tienen la posibilidad de llegar por diferentes motivos, más que nada por el trato no tan bueno que le dan a Latinoamérica. Y sería una nueva forma de capitalizar su contenido, pero Netflix no le hace doblaje a series de terceros, en caso de que estos doblajes lleguen, es una sublicencia de Sentai, y si no tiene doblaje por parte de ellos, Netflix no lo va a hacer. Cuando compartían contenidos, todos los contenidos de High Dive que estaban en Netflix tenían su doblaje proveniente de la misma Sentai, por lo que no, Netflix no le va a hacer doblaje a la serie si esta llega, y de hecho esta ni siquiera está listada, están cosas como Urusei Yatsura, Nana y otros más. Pero puede que en un giro inesperado de los hechos, Sentai sí quiera conquistar Latinoamérica así como lo tenía previsto con AMC, y dobla en alguna de sus series, pero de momento es algo prácticamente imposible. Sin embargo, ante esta necesidad, en internet puedes encontrar uno que otro fandoblaje, pero pues no son trabajos oficiales. De estos destacó uno en particular, el cual está a cargo de la gente que también se encargó del fandoblaje de Overflow, solo que a ver si en esta ocasión no le cae la gente de Sentai o High Dive, ya que ellos sí tienen los derechos de la serie. Pero ya hablé bastante del doblaje latino y las posibilidades casi nulas que se tiene para este, por lo que podemos hablar también de España, y de cómo ellos sí tienen más posibilidades de un doblaje de esta serie. De aquel lado, High Dive tiene presencia nula, ya que ni siquiera tiene subs en castellano. Oportunidad que aprovechó la gente de SelectaVision con su plataforma AnimeVox, para comprarles la serie y poder presentarla incluso como una exclusiva, cuando no es así. Estos últimos, por lo que pude leer porque no soy de España, casi siempre hacen doblaje a las series que tienen en su poder, además de que una buena parte de las licencias de streaming se encuentran disponibles en formatos físicos, siendo este último formato donde suelen lanzar los doblajes. Pero al menos al momento de escribir y grabar esto, no hay confirmación de que también tenga la licencia para DVD, debido a que no se ha anunciado algún lanzamiento de ese tipo. Pero si me lo preguntan, sin duda creo que la gente de España tiene muchas más posibilidades un doblaje para Oshinoko que la gente de la TAM. Sin embargo, hubo un tratamiento para la serie que ya se concretó, el doblaje en inglés. Yo sé que para varios estos son sinónimos de que son malos, y digo, motivos no les faltan, pero creo que esa ideología ya no se aplica tanto a los de hoy en día, o bueno, hay algunos que destacan. En general, los doblajes de anime en inglés tuvieron una etapa un tanto oscura entre los 80 y principios de los 90, más que nada porque nadie sabía cómo abordar el material, no había sentido del ritmo y estos eran de muy bajo presupuesto. También eso de modificar o alterar los doblajes era algo que se le daba bastante bien a los directores o encargados de los diálogos, dándonos cosas como ghost stories, y pues con el streaming tienes que la gente de Funimation se encargaba de meter ciertos diálogos que no estaban en la versión original en pro de ciertas ideologías. Sin embargo, la industria se terminó formando al punto en el que estamos hoy donde existe cierto estándar, destacan doblajes que yo he visto en ese idioma y me han gustado, como Cowboy Bebop, Kaguya-sama Lobiswar, e incluso My Dress of Darling, por lo que no, no todos los doblajes de anime en inglés son malos. Eso nos lleva a los doblajes de Sentai, los cuales al menos en español tuvieron un recibimiento un tanto irregular, gustando más unos que otros, pero en inglés las cosas son un tanto diferentes. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que los estudios de doblaje son de las plataformas, lo que les permite hacer doblajes in-house o en casa. En Latinoamérica y otros lugares que no sean Estados Unidos, todos los doblajes son dados a terceros, ya que no tienen estudios de doblaje en otros lugares. Dándome una vuelta por internet, me di cuenta de que el tema de los doblajes de Sentai es algo que ha dado bastante de que hablar desde hace bastante tiempo, más que nada porque hay muchas personas que de manera contundente consideran que todos sus doblajes son malos, mientras que otros suelen destacar algunos, pero hay varios motivos lógicos los cuales me hacen inclinarme a que en efecto, pueden tener más una parte negativa que una parte positiva. Para esto hay que tomar en cuenta dos cosas, lo primero es que Sentai es mucho más pequeña que Funimation, o bueno, hoy en día Crunchyroll, lo que hace dos cosas. Lo primero es que no tengan una plantilla actoral tan grande, y lo segundo es que no exista tanto presupuesto para los doblajes. Lo de la plantilla actoral se puede comprobar fácilmente, ya que si vemos cosas como el doblaje del remake Drusei Yatsura, pues nos damos cuenta de que la actriz principal no es como que tuviera muchos roles ante ese dicho protagónico. Lo del presupuesto pues no se puede comprobar, pero si en lugares de la TAM ocurre, supongo que también puede ocurrir en otros lugares. Ahora sí, pasemos de lleno al doblaje de la serie, no lo vi completo, porque pues tampoco es como que esto fuera como tal un análisis como los que solía hacer, y quizás lo haga completo en algún futuro. Pero me di a la tarea de ver algunos cuantos capítulos para hacerme unas ideas de por dónde podían ir las críticas. En primera, el doblaje es enteramente malo, no, tiene puntos positivos, o a los que no les daría el adjetivo de malos. Pero pienso que a este doblaje le pasó algo curioso, al ser una serie con tanta popularidad, era obvio que su doblaje también iba a generar cierta expectativa, e iba a ser querido y odiado de la misma manera. Probablemente una de las cosas que hayas visto por internet sea esta escena del primer capítulo. En realidad no tiene algo malo en particular, más bien es la forma en la que es dicha la frase, parece como un chiste involuntario o algo así, tiene que ver con la entrega del diálogo, y con la entonación del mismo. Lejos de eso, creo que los demás capítulos están bastante salvables, y de nuevo, no es particularmente malo, pero puede que destaquen más estas últimas cosas porque pues la gente es mucho más vocal. Conforme avanza la serie, podemos ver o escuchar a Kana, y hay un pequeño gran problema, que no se nota tanto cuando la vemos de niña, y es que suena muy mayor para la edad que en teoría debería tener. Esto se soluciona de una forma particular, ya que pues al ser una niña, esta suena un tanto aguda, lo cual es normal. Tampoco es como que la interpretación tenga que ser igual a la japonesa, porque pues son acercamientos distintos. Pero el problema de que suene bastante mayor, se nota mucho más cuando la vemos en su faceta adolescente. Esto supongo que puede ser porque la actriz usa un tono ya no tan agudo. De hecho, creo que cuando grita o hace alguna expresión exaltada, se nota que está intentando mantener ese tono medio grave, lo que no ayuda a que el personaje suene particularmente joven. Y ahora llegamos al punto de quizás más polémica terminó por desatar, la aparición de Akane ante Aqua. En la versión original, el personaje tiene una forma particular de hablar, suena bastante calmada, y tiene ese tono particular de los japoneses en el que suelen alargar la pronunciación de algunas cosas. Para al final terminar con un tono un tanto más agudo, cuando dice que si las cámaras están grabando y demás. Es ahí donde el capítulo termina, y en general es un gran remate hablando de la dirección de la serie. Mientras que en la versión en inglés, la escena cobra un sentido o un tono un tanto diferente, ya que el tono que usa Aqua es un tanto agudo desde el principio, lo que a perspectiva de varios, le quita un tanto de impacto al momento final, y parece que el remate llega hasta el final cuando esta se ríe. Sin embargo, esto ocurre realmente cuando vemos los ojos de la chica. Y no es tan notorio el cambio de cuando vemos sus ojos con el característico brillo de cuando los vemos normales, más que nada porque en el doblaje, el personaje habla agudo desde el principio. Y esto se hace más notorio si tomamos en cuenta que el personaje de Akane lo que hace es de alguna manera cambiar un tanto su personalidad. Pero por como se abordó la escena, desde el principio este cambio puede no ser ni tan notorio ni tan impactante para algunos. Lo anterior terminó desembocando en una campaña de acosocial a la actriz, en donde se criticaba su interpretación del personaje ya que no era correcta, y coincidió con mucho de las críticas. Sin embargo, esas empezaron a llegar un tanto lejos cuando la actriz tuvo que salir a pronunciarse, dejando en claro que hace lo mejor que puede con respecto a su trabajo y con cada rol que interpreta. El odio en la comunidad no solo llegó a la actriz de Akane, sino también a otros involucrados como el actor que le da vida a Aqua, el cual dejó en claro que si no te gusta el doblaje, pues Nati está realmente obligado a verlo, y tampoco era necesario que en cada publicación donde la gente se quejaba del doblaje, pues lo estuvieran etiquetando. Lo que me pareció más curioso de este asunto es que estaba buscando declaraciones del director de la serie, y me costó encontrar cosas sobre él, por lo que pude ver, al menos en su perfil de Anime News Network, ya que no tiene página creada en la Wikipedia de doblaje en inglés, ha trabajado mayormente haciendo los guiones para los doblajes, pero no precisamente dirigiéndolos, y también siendo asistente de producción de varios proyectos de Sentai, y si bien este no es su primer proyecto como director, ya que también se encargó de dirigir cosas como Call of the Night, o Yabu y Kongming, sí parece ser su proyecto más grande. Lo curioso es que en redes sociales él no hizo ninguna declaración con respecto a todo el hate que estaba recibiendo el doblaje de la serie. Si me lo preguntan, el doblaje no es malo del todo, pero al ser una serie tan popular, su doblaje también iba a estar bajo esa misma mira, esto sumado a que la gente que es purista y existe esta eterna pelea entre si ver las cosas o no con doblaje. Probablemente estas noticias de todo el hate que recibe el doblaje sigan replicando con el pasar de las semanas, o con momentos aún más importantes, lo que sí es cierto, es que hay varias cosas que pueden ir mejorando. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte, y nos vemos en la próxima. Adiós.